Vicepresidenta de la Asamblea, ahí estamos también, la Comisión, ahí está la Unidad Técnica, está el equipo técnico también de la Comisión y están trabajando lo que hay que trabajar y de esa manera pues nosotros hemos, creo que esa es parte de la incidencia y que ya no pasa desapercibido hacer una ley o que se vaya a hacer un dictamen que no lleve el enfoque de género. Dentro de los congresos nacionales, las unidades de género logran institucionalizar las luchas que durante décadas las mujeres han emprendido para forjarse un lugar dentro de las esferas del poder político. Esto se logra mediante la implementación de diagnósticos de género, la promulgación de políticas de género concretas y la elaboración de planes para su implementación. Existen varios diagnósticos de género, hay diagnósticos de género a nivel nacional que ha hecho diferentes instituciones, tenemos uno que hizo el programa de Naciones Unidas junto con el INAMO, que nos permite saber cuáles son las brechas nacionales de género que existen y a partir de ahí empezar a trabajar cuáles son las leyes que son necesarias para ir cerrando estas brechas de género nacionales. Pero a la vez también trabajamos de brechas de género institucionales. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa tiene que dar el ejemplo a las demás instituciones públicas de ir cerrando las brechas institucionales de género. Entonces, hacemos un diagnóstico que establezca cuáles son las brechas a nivel administrativo en los funcionarios y funcionarias legislativas. También hacemos unas brechas de género a nivel de los servicios que se prestan a la ciudadanía, que es donde consiste, cómo podemos irlo cerrando, y también tomamos en cuenta las brechas de género nacionales para promover la legislación y también promover el control político. Entonces, conformamos todo el trabajo para poder llevar un camino para lograr cerrar estas brechas. Bueno, el diagnóstico de género que se realizó en el año 2010-2011 nos reflejó las necesidades tanto de corto, mediano y largo plazo en la Asamblea Legislativa con respecto al principio de igualdad y equidad de género. En este marco, este diagnóstico nos sitúa dentro de lo que es precisamente la necesidad de modernizar el primer órgano del Estado con respecto a la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones de los hombres, ya con herramientas que nos van a servir tanto en un periodo legislativo, ¿verdad?, como dentro del marco también del proceso institucional funcional de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el diagnóstico sirvió para sentar las bases de la política institucional de género en la Asamblea Legislativa, porque ahí, precisamente en esa política, a través de sus líneas estratégicas de acción, estábamos cubriendo las necesidades que salieron reflejadas en el diagnóstico. Por ejemplo, necesidades de mejoramiento en cuanto a la contratación institucional de los empleados y empleadas, el hecho mismo de tener un proceso de formación de ley impactado por la transversalidad del enfoque de género en los lineamientos que se van a construir con una consultoría para el próximo año, para que ese proceso de formación de ley también refleje la necesidad de los avances que en materia de género, ¿verdad?, tendríamos que tener en la Asamblea Legislativa y sobre todo a nivel de legislación. Y otro marco de referencia es la parte de institucionalizar el enfoque tanto en la política como en su plan de acción. Tenemos un plan de acción del año 2013 que lo estamos desarrollando y es el que nos da las pautas de las actividades que estamos desarrollando al interior de la Asamblea Legislativa, como por ejemplo la sensibilización, la capacitación, el proceso de formación de ley, el proceso de elecciones de segundo grado y además el fortalecimiento institucional de la triada legislativa, que son el grupo parlamentario, la comisión de igualdad de género y la unidad de género en la Asamblea. O sea, básicamente lo que hace el plan de acción es unir todo el contexto de las líneas estratégicas para darle cumplimiento a la política de género y tiene un periodo de cinco años. Hicimos ese periodo quinquenal porque tres años consideramos que es muy poco tiempo para desarrollar un plan estratégico. Y en ese sentido dejaríamos una legislatura, en este caso completa, y vendríamos a trabajar la otra. Entonces tendríamos más oportunidad también de mejorar acciones o estrategias que en la política de género se establecen para fortalecer precisamente las debilidades que podemos tener o en un momento determinado ciertos retrocesos. Porque como se sabe, toda política también está sujeta dentro del marco institucional a la voluntad también política tanto de los diputados y diputadas como de la Junta Directiva. Entonces también tendríamos que valorar que la Junta Directiva del Congreso también la avale y continúe ese trabajo tan importante a corto, mediano y largo plazo. Las comisiones de la mujer y las unidades de género se convierten en catalizadoras entre la acción del Congreso y los intereses y necesidades de los grupos organizados de mujeres que se encuentran en la sociedad civil. Yo creo que una de las cosas que se puede decir que hemos logrado es que hemos tenido la posibilidad de tener algunas leyes, de poder querer impulsar sobre todo el tema de la ley de igualdad de oportunidades, que es una ley que también nace de las luchas de las mujeres y la ley contra la violencia hacia las mujeres. Que es un intento de poder querer realmente trabajar por las mujeres. Y la Unidad Técnica de Género es un medio para poder informar, pero que se ha quedado muy corto. Hay una posibilidad de poder aprovecharlo mejor, pero que ha estado muy corto. Esta posibilidad de informar sobre qué significan las leyes no se ha dado. Y lo segundo más importante es la aplicabilidad. Lo que estamos haciendo realmente para poder aplicar las leyes es algo que también se ha quedado corto. Nos dimos un paso, porque hay que reconocer que la ley está, desde las luchas de las mujeres se logró, y ahora el siguiente paso es el que tenemos como, yo diría, un gran reto y un obstáculo, porque no se ha logrado. Estamos con diferentes instancias. Hay un Ministerio de la Mujer que todavía tenemos grandes interrogantes de qué está haciendo el Ministerio de la Mujer, sobre todo con estas dos grandes leyes que no se están cumpliendo. Las comisiones de la mujer han sido las responsables de aprobar las leyes que más impacto han tenido en la vida de las mujeres de la región y que aseguran un futuro más justo y equitativo para las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!